Bienvenidos a un nuevo aperitivo de la salud mental. En esta ocasión retomaremos un término muy usado y que derivado de la pandemia y a más de un año de confinamiento está más presente en nuestros días. Todos hablan de ansiedad, pero ¿tú sabes qué es la ansiedad? Bien, empezaremos diciendo que es una respuesta emocional o un patrón de respuestas, que abarcan distintos aspectos como los cognitivos, que abordan pensamientos desagradables, de tensión y temor, aspectos fisiológicos caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso autónomo y aspectos motores, que suelen implicar comportamientos poco adaptativos. En general, la ansiedad es una respuesta ante una amenaza o un peligro y se manifiesta por intranquilidad, inquietud e inseguridad. A menudo suele confundirse con el miedo. Ambos comparten la vivencia de malestar, intranquilidad y tensión. También tienen la función de preservar la vida y movilizarnos para defendernos de lo que nos está amenazando, pero existen diferencias entre ambas. Por ejemplo, el miedo tiene un enfoque específico, disminuye o desaparece cuando el peligro se aleja de la persona o la persona del peligro. Por el contrario, en la ansiedad es difícil identificar la causa de la tensión y de la intranquilidad. Sería como tenerle miedo a algo sin saber exactamente qué es eso a lo que le tenemos miedo. En este caso, la pandemia por COVID-19 y las medidas de salud pública como el distanciamiento social han causado que las personas se sientan aisladas y en soledad. Ha despertado temores de infección, frustración, aburrimiento, información inadecuada, pérdidas financieras y estigma. Además, estos estados y conductas pueden dar pie a problemas de salud mental, incluidas reacciones de angustia y comportamientos riesgosos para la salud con mayor consumo de alcohol y tabaco, aislamiento social, emociones como la ansiedad, el miedo, la tristeza, el enfado o la impaciencia, o bien trastornos específicos como de estrés postraumático, depresión y somatizaciones. Es de vital importancia aprender a reconocer los síntomas generales de la ansiedad. Algunos de los síntomas más comunes son malestares estomacales, dificultades para respirar, sensación de presión o dolor en el pecho, taquicardia, sensación de nerviosismo, respiración acelerada, sudoración, temblores e insomnio. Es importante mencionar que no todas las personas presentarán los mismos síntomas ni con la misma intensidad, cada uno somos diferentes. Todas las personas de todas las edades pueden sufrir ansiedad, pero hay diferentes aspectos como la edad, el género, la etapa de vida, su entorno, las actividades que realice, antecedentes familiares, entre otros, que son determinantes para saber la forma en la que se va a presentar y los síntomas que la persona tendrá. Con respecto a la edad, la ansiedad se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, en los niños es probable que se encuentren irritados y enfadados, que tengan problemas para dormir, además de síntomas físicos como fatiga, dolores de cabeza o de estómago. En los adolescentes puede interferir con la capacidad de enfocarse y de aprender, ocasionando problemas en la escuela y problemas físicos, como lo son los dolores de cabeza, los problemas digestivos y las enfermedades del corazón. Mientras que para los adultos suele ser más común que se presenten los síntomas generales mencionados anteriormente. Esto puede deberse a las actividades diarias, tanto laborales como escolares, así como también a sus relaciones familiares e interpersonales. Finalmente, las manifestaciones de ansiedad son más frecuentes en las personas mayores y se deben a una asociación entre la disminución de la sensación de bienestar y la insatisfacción con la vida. Y se ha visto un aumento en la mortalidad y un mayor riesgo a enfermedades coronarias en los varones. Pero además de la información anteriormente mencionada, es importante conocer ¿Qué puede hacer uno si llega a sentir ansiedad? Para ello, te mencionaré una serie de acciones que contemplan la situación actual de la pandemia y que te pueden llegar a resultar de fácil acceso. Comenzaremos con la relajación por medio de la respiración. La primera es la respiración profunda, la segunda la respiración diafragmática o abdominal y la tercera respiración completa. Otra recomendación es que mantengas contacto con algún familiar o familiares, amigos o amigas. De igual forma, está el aprender a reconocer nuestras emociones y nuestros pensamientos, recordando que ninguna emoción es buena o mala y que todas cumplen con una función. También está el evitar recurrir de manera inmediata al consumo de alcohol y drogas, tratar de mantener una alimentación balanceada, hacer ejercicio o practicar algún deporte y mantener sobre todo nuestro cuidado personal. Como por ejemplo, darnos un baño, salir a tomar el sol, hacernos un tratamiento facial, darnos un masaje relajante o incluso tomar una siesta. Y de considerar necesario también está el que busques ayuda con algún profesional de la salud mental. Es importante mencionar que no todos tenemos las mismas oportunidades o la misma manera de hacer las cosas. Por lo tanto, cualquier cosa que te haga sentir bien es válido. Bueno, es necesario que nos detengamos por un instante y nos preguntemos ¿Cómo he vivido este año y estos meses de pandemia? ¿He padecido o padezco ansiedad? ¿Me identifico con algunos de los síntomas? ¿Qué siento? ¿Cómo lo siento? Si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad esta información, comparte este aperitivo y no se te olvide revisar la información colocada dentro de la descripción del video.